En antesala al Black Friday, que se realizará el 25 de noviembre del presente año, Amazon España realizó avances de las ofertas que tendrán ese día. El gigante de ventas online lanzará más de 10.000 productos rebajados, por lo que esperan obtener ganancias de un 80% en sus ventas con respecto al 2015 y superar un millón de productos vendidos en 24 horas. Uruguay ha cuadruplicado el ingreso de divisas por turismo en la última década, al pasar de 1.800 millones de dólares en 2015 a 2.000 millones de dólares, con los que pretende finalizar el presente año, ya que la afluencia de turistas ha sido de más de 2 millones en los últimos 10 años. El Banco Mundial dará a Bolivia una ayuda de 2.000 millones de dólares por un periodo de cinco años, gracias a un acuerdo denominado Marco de Alianza con el País, con el que pretende trabajar en proyectos de agua, saneamiento e inserción laboral de los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!